hola hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones muchas gracias por haberle dado clip a este vídeo si ustedes son nuevos por acá les invito a que se suscriban es totalmente gratis también activen la campanita de notificaciones para cada vez que yo esté en vivo pues youtube les deje ahí la notificación que ya hay un nuevo vídeo en este canal y no se pueden perder las ofertas que están pasando durante la semana utilizando cupones aquí yo me fui a la farmacia de warrens a aprovechar algunas ofertas también estuve encargando unos productos en línea para recogerlos en la tienda entonces bueno ya estando en la tienda estaba pues aprovechando las otras compras y en estas compras estuve agarrando productos charming estos están a 2 x 11 y la promoción que tienen ellos durante esta semana es comprar tres productos y se lo va a estar imprimiendo una catalina manufacturera de tres dólares ok si ustedes son nuevos en esto de los cupones en warrens así se va a ver una catalina ok y esto es diferente al store que bueno que el store que también viene siendo una catalina pero pues ya es cupón de la tienda y el código de barra es bien diferente a esto que pero esto es lo que se te va a estar imprimiendo y ahorita todavía sigue la promoción del png esa promoción del png va a durar hasta el 25 de febrero está marcado en la tienda la promoción del png es gasta 15 dólares en productos y te estarán regresando una catalina manufacturera de 5 dólares entonces ahorita por comprar estos productos charming o producto bounty porque también las servilletas están incluidas aquí entre tres paquetes se me hacía un total de 16 50 porque pues te los cobran digamos a 5 50 cada uno que el recibo te salen dos por once el tercero a 5 50 entonces ahí son 16 50 no vayan a meter esto el cupón si tienen estar equipo no vaya a meter porque pues solamente estamos ahorrando casi mente los 15 dólares para que se imprima la catalina de 5 dólares ok entonces yo pagué 16 50 en el primer recibo o en el recibo donde pagué estos estuve metiendo una catalina de la semana bueno esta semana que pasó de las del png de 5 dólares ok y está rolando esta catalina ha estado rolando entonces sin ningún problema si ustedes tienen de estas si tienen más de una yo solamente tenía uno si ustedes tienen más de una pues pueden meter hasta dos y pues la otra que se supone que se va a imprimir se le va a estar imprimiendo que pero al final le viene quedando por dos dólares y centavos por aquí le voy a estar poniendo por cuánto le vienen quedando cada paquete ok después de que les regrese la catalina de 5 y la de 3 también si ustedes tienen solamente puntos pueden rolar también puntos ok porque recuerden que la promoción de las catalinas del png dice gasta 15 y te van a dar una catalina entonces cuando te van a dar catalina puedes utilizar puntos sin ningún problema entonces ahorita al final le voy a estar mostrando los recibos porque estuve haciendo otras compras pero si los primeros productos fueron tres paquetes de estos y sólo metí una catalina de 5 y lo demás lo pagué con puntos ahora seguimos con los otros productos aquí seguimos con la siguiente compra esta dice compra 3 y se lo va a estar imprimiendo una catalina manufacturera de 5 dólares estos productos están por 5 49 cada uno yo estoy agarrando estos tres que ven por acá para esto utilicé un cupón digital de un dólar para la botella de jabón líquido también un cupón de un dólar y para esta ayer los estuvieron poniendo los cupones de alto valor y utilicé un cupón de 25 ok vamos a descontar 4 dólares con 25 centavos en cupones y solamente pagaríamos 12 dólares con 22 centavos igualmente podría rolar 10 dólares en puntos para esta compra y se te va a estar imprimiendo dos catalinas una de 5 por comprar los tres productos y la de 5 dólares por gastar 15 en los productos del png la catalina que me estuvieron dando por los productos de game la estuve rolando para esta siguiente compra porque pues quería rolar dos catalinas de 5 y también rolar 5 dólares en puntos para no pagar mucho de mi bolsillo en la siguiente compra lo que agarré fueron dos paquetes de estos de servilletas bounty las que dicen bounty esencial ok y también estas están a dos por 11 estos productos bounty los pueden mezclar con los productos charming en esta tienda solamente habían dos paquetes de servilletas por mí hubiese preferido traerme tres paquetes de servilletas pero el dios solamente habían dos así que estuve agarrando otro paquete de este papel entonces fueron dos y uno que igualmente se me hizo un total de 16 50 para esta compra estuve rolando dos catalinas de cinco dólares cada uno y los 650 que me sobraron estuve rolando cinco dólares en puntos y ya de mi bolsillo solamente pagué un dólar con 50 más impuestos ok si ustedes no encuentran pues suficiente producto en la tienda igualmente los pueden mezclar también están otras servilletas bounty creo que esas solamente traen dos rollos pero va a depender si a usted le gusta ese tipo de servilletas yo pues prefiero traerme estas de color amarillo que les mostré y les digo igualmente se volvieron a imprimir la catalina de 5 y la de 3 ok y acá está la otra de 5 y de 3 que le había mostrado por los primeros tres paquetes ok por acá están aquí en esta compra ya solamente me quedé con estas cuatro catalinas porque dos de ella ya la estuve rolando para esta última compra pero igual quedan muy bien ok entonces igualmente me quedo con cuatro catalinas manufactureras y recuerden que esta yo las aprovecho metiendo las a estas promociones cuando utilizo los pero ok porque luego que meto estas catalinas con los per y saco otras promociones pues también estoy recuperando los puntos que estuve utilizando en estas transacciones que estuve realizando ahora bien chicas los otros productos que estuve encargando ahorita se los muestro y fueron los desodorantes estos desodorantes hacks está en una promoción de compra tres productos y lo van a estar regresando cinco dólares como yo lo estuve realizando en línea pues me dieron cinco dólares en puntos y para esto utilice cupón digital de cuatro en la compra de dos y un cupón digital de dos en la compra de uno así que eran seis dólares en cupones después de esos seis dólares vas a pagar nueve me regresaron cinco en puntos quedaría por cuatro dólares pero la aplicación de fech tiene este reembolso de dos mil puntos en la compra de dos entonces al final de todo me vienen quedando por dos dólares los tres desodorantes o a 66 centavos cada uno pero aquí yo para que me quedaran pues gratis estos productos yo tenía mi per digital de gasta 20 y me daban 5 así que aproveché a meter más producto el siguiente producto que estuve encargando es esta restauradora big tiene el precio de 3 99 en línea tenemos un cupón digital de 4 lo cual lo hace totalmente gratis además el cupón me ayuda para subir a la cantidad de 20 dólares ok también estuve encargando estos rubber bands creo que así se dice pero bueno son estos productos así se llaman miren ahí están están a dos por tres pero tenemos un ibc que hubo que los descuenta un dólar por cada uno que así que me vienen quedando por 50 centavos cada uno entonces nada mal el precio para estos productos el último producto fue esta neutre china que solamente es de dos onzas tiene el precio de cuatro dólares con 69 centavos tenemos un cupón digital de tres dólares y eso fueron los siete productos que estuve encargando después de los cupones que les mencioné me toca pagar 11 dólares con 42 centavos aquí en esta compra solamente estuve rolando cuatro dólares en puntos para poder recibir los cinco dólares por el booster digital de gasta 20 me daban 5 que así que 11 42 y estuve recibiendo 10 dólares con 20 centavos por acá les voy a estar poniendo una captura de lo que me estuvieron regresando entonces invertimos 11 42 me regresaron 10 dólares en puntos más los dólares que me está regresando a la aplicación de fech esos productos prácticamente me quedan gratis pero obviamente siempre vamos a estar pagando impuestos y de impuestos estuve pagando un dólar con 77 centavos ok pero si ahí les comparto esa oferta de los productos también les quería compartir estos productos que estuve encontrando al 90 por ciento van a ser estos los termos lo que se dice y de esta marca contigo o que estuve encontrando estos que ven por acá son idénticos y también estuve encontrando de estos que ven por acá esto están al 90 por ciento precio regular de esos productos es de 23 99 ahorita están por el precio de 239 o sea que están al 90 por ciento y bueno ahí se los dejo por si ustedes los quieren checar déjenme saber si ustedes lo encuentran en sus tiendas a esta liquidación del 90 por ciento que en esta tienda habían muchos más que estaban marcados pero ya no habían así que puede hacer que ustedes encuentren también estas liquidaciones pues si varían de tienda en tienda así que les deseo suerte este primer recibo aquí estuve pagando los tres paquetes de charming solamente estuve rolando una catalina del png y lo demás lo pagué con puntos y estuve recibiendo las dos catalinas que les mostré aquí en la siguiente compra estuve pagando los tres productos game por 5 49 cada uno se me aplicaron los tres cupones perfectamente y aquí tocaba pagar 12 dólares con 22 centavos también estuve rolando 10 dólares en puntos y esta fue la compra donde pagué un paquete de charme y dos paquetes de bounty y como les dije aquí había rolado dos catalinas una de cinco del png y la de cinco dólares que me habían dado por los productos game tocaba pagar 650 pero aquí estuve rolando cinco dólares en puntos para no pagar pues tanto de mi bolsillo por ahí están los cinco dólares que estuve rolando este viene siendo el recibo de los termos que están al 90 por ciento entre los cuatro se me hacía un total de 956 y aquí estuve redimiendo 10 dólares en puntos aquí está el último recibo viene siendo los productos a la restauradora big el producto natural llena y los productos de la marca de guardia y están todos los cupones que yo utilicé su total de 11 42 y recibí como les dije 10 mil en puntos y los dos dólares que no está realizando la aplicación de fe y obviamente pues hay que pagar impuestos por todos estos productos y bueno chicas hasta acá paso a dejarles este vídeo les deseo suerte en sus compras que vayan a estar realizando durante esta semana suscríbanse regálame tu like y lo estamos mirando hasta la próxima adiós